Así lo quiso, pero yo nunca pensé, y qué dolié la tanto. Ya no llores por mí, yo estaré en un lugar claro de luz. ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, yo estaré en un lugar claro de luz. Espero verte aquí. Espero verte aquí. Espero verte aquí. Espero verte aquí. Queremos dar la despedida a nuestro amigo Iván y por intermedio a toda su familia. Todos los profesores de la comuna nos sentimos profundamente afectados por su partida porque en innumerables oportunidades nos prestó sus servicios, como siempre lo hacía, con generosidad, con dedicación, con respeto. Queremos hacerle llegar a todas sus familias nuestro más sentido de reconocimiento y que tengan confianza que Dios habrá logrado todos sus esfuerzos. Iván, hasta siempre, que descansa en paz. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Quiero interpretar a la familia y a mis colegas también. Y, personalmente, te agradezco, Iván, porque yo llegando muy chico al DAEM, me enseñaste la humildad. Muchas gracias. Y, de hecho, poco antes de que te enfermaras, conversamos un poquitito de esto en el espacio. Así que, gracias. A continuación, vamos a, y para despedirnos de nuestro querido colega y amigo, vamos a invitar a los sacerdotes para efectuar el último responso para que Iván descanse en paz. Como reposo para los cuerpos y esperanza de futura resurrección. Conceda a tu hijo, Iván Antonio, que en ti, creyó, dormire la paz de este sepulcro. Hasta que tú mismo, vencedor de la muerte y del pecado, lo resucites lleno de gloria y de luz. Dios, haz que en el resplandor de tu rostro puedas contemplar a Dios para siempre. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Su cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado. Sabemos que Cristo ha resucitado como el primero de entre los muertos. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo. Encomendemos pues a nuestro hermano para que el Señor lo reciba en su paz y lo resucite con sus santos en el último día. Dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Apoyados confiadamente en esta palabra, roguemos por nuestro hermano Iván. Señor, tú que lloraste junto a la tumba de Lázaro, dígnate enjugar nuestras lágrimas. Roguemos al Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano Iván. Roguemos al Señor. Escuchemos al Señor. Tú que purificaste a nuestro hermano con el agua del bautismo y lo ungiste con los santos óleos, dígnate recibirlo ahora entre tus santos y elegidos. Roguemos al Señor. Escuchemos al Señor. Tú que alimentaste a nuestro hermano con tu cuerpo y tu sangre, dígnate admitirlo a la mesa de tu reino. Roguemos al Señor. Escuchemos al Señor.